En dinero, la pérdida equivalente a más de 18 millones de dólares, 18 millones 278 mil dólares, eso ha sido estimado, si lo ponemos en dinero, las pérdidas que se han tenido. Según datos preliminares del Ministerio de Agricultura, si bien es cierto que se han reportado daños en cultivos y cosechas, según datos preliminares del Ministerio de Agricultura, si bien es cierto que se han reportado daños en cultivos y cosechas por las condiciones climáticas que afectaron al país, los reportes reflejan que las pérdidas han sido menores, por lo que esperan superar las expectativas de producción en los granos básicos. Estamos esperando una cosecha de maíz superior en el 11.32% arriba de lo que es la cosecha del ciclo anterior, es decir, de la cosecha 2019-2020. Realmente estamos apostándole por una cosecha récord. La cosecha de granos básicos va a estar, se va a ver incrementado en 12.04% respecto a lo que fue la cosecha 2019-2020. Informaron que los departamentos con mayores daños son Santa Ana, Cabañas, La Libertad y Sonzonate, lugares donde se concentra el mayor número de productores, afectando especialmente la cosecha de frijol. Hemos tenido un área afectada de 62.542 manzanas, esto pues justamente equivale a una producción que ha sido afectada de 374.268 quintales. El titular de Agricultura desmintió que haya un incremento de precios en granos básicos y hortalizas, ya que mantienen un constante monitoreo. Aseguró además que las importaciones de la región no se han visto afectadas. Yo le quiero garantizar a la gente que va a tener comida. Decirle que los precios de ahorita, solo para que tengan una idea, los precios de ahorita son igual o menor que los que teníamos en el 2015 a esta fecha. Las importaciones de Nicaragua pues estamos en constante, yo estoy en constante comunicación, porque es uno de nuestros mayores proveedores, siempre estamos pendientes. Y en las reuniones virtuales que tenemos de UGIRSA y todo lo demás con los ministros, el ministro pues ha siempre oferta, ha dicho que tiene capacidad para darnos a todos. En otro tema, el funcionario confirmó que asistirá a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la colocación de títulos y préstamos por parte del Estado durante la pandemia, al ser convocado para responder por los fondos utilizados en su cartera de Estado. Con imágenes de Kevin Méndez para El Noticiero, Yesenia Aguilar.